La oración y el ritmo y el pasador, cada vez hay mucha cantela Y cuando suena lo que está bien, hay fuerza rumela, fuerza rumela Ay, pero mira, uno no se olvide, es una ley universal La música buena, es pa' bailar y gozar La钱 de la policía va porque ya la cancion no va Así que a fin de tocar, y voy a cantan Así que a fin de tocar, y voy a cantan Y voy a cantan, a fin de tocar Y voy a cantan, a fin de tocar Y voy a cantan, a fin de tocar En la taza y en el centro de la universidad Venga a pique el bailador y arriba la voz va a desinfrutar En la puertorriqueña se recuerda por lo quiera En la taza y en el centro de la universidad En la taza y en el centro de la universidad En la taza y en el centro de la universidad En la taza y en el centro de la universidad En la taza y en el centro de la universidad En la taza y en el centro de la universidad En la taza y en el centro de la universidad En la taza y en el centro de la universidad